Hola que tal, aquí Pelancano para nuestro canal Boyicab, hoy está un playstation 4 con sombras de Mordor y bueno estamos en el segundo escenario de este juego, como podéis ver está mucho más más bonito, más sembrado, más verde, más de todo, parece que es menos siniestro, hoy hay más vegetación y bueno quería enseñaros que las mejoras las tengo casi todas a tope, he estado jugando en modo libre para ir subiendo de nivel las mejoras y demás y bueno tengo que continuar la historia porque si no continúo la historia no puedo seguir desbloqueando algunas mejoras y como no nos vamos a ir a hacer esta misión principal dice que es por aquí detrás, vale me han dado un montón de las mejoras que he ido poniendo, me han dado un montón de movimientos nuevos movimientos más brutales, os lo iré enseñando por ejemplo vamos a aprovechar de que aquí no están, de que hay uno por aquí no, míralo y vamos a hacer el movimiento de sigilo brutal que es este de aquí esto si lo ven orcos que están alrededor salen huyendo supuestamente pero brutal y además te cuenta como como golpes va contando como golpes para hacerlo los movimientos finales también, los golpes finales de muerte descubre lo que sabe la reina Madden sobre el poder del espectro bueno a ver lo que nos encontramos a la muchacha esta, la pobre muchacha, la vieja del colacao señora quiero tu colacao, tomo tu colacao hombre póngase usted fuerte fuerte y grande, que gorda y asquerosa ya eres vale el martillo mira que va a ser la bota, que la da la leche agria caduca, verano eres víctima de un sacrificio de sangre se puede romper la maldición destruye a la mano negra y a sus secuaces y reclama a Mordor los gontorianos no acudirán no los necesitas tendrás seguidores voluntarios o no un ejército morco como como lo hago tus respuestas están en la fortaleza cercana pero puede que no sigan allí mucho tiempo bueno hay que tenerlo que hacer sin que me deteste venga miren o ¿Vale? 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 Ostras, que por aquí no puedo correr Uh, me han llegado a los gustos, piche Uh, a los gustos No los buscamos a ellos Sino lo que llevan consigo Los salvaré igualmente Que no te cieguen tus emociones La reina dice que la clave para construir un ejército orco reside en esa fortaleza Si marcamos a esos arqueros podremos conseguir nuestro ejército y salvar a esos hombres Bueno, pues esta es una de las habilidades que me faltaba Que era la de marcar a los enemigos para que se volvieran aliados Ya tenemos a uno en menos de 3 minutos Esto es la opcional, no creo que lo logre, pero aún Ya tenemos a 2 3 4 y por poco me pilla Por la madre que lo parió 5 No sé, al final me lo voy a severar Y 6 Tío, marca a los arqueros en menos de 3 minutos Vale, lo tenemos ya Elimina a todos los enemigos Elimina a todos los enemigos A 15 Mirada a esos pieles suaves Ha venido a matarnos ¡Muy nacer ahora! Es vuestro ¡Muy nacer! A los traidores A los traidores Destrucción ya no tengo más de esto pues nada, vamos a darle cañito a esa gente ahora puedo hacer dos golpes de estos especiales que es una de las habilidades que me he puesto los golpes finales y ahora también, si la espada se queda brillando hace más daño a la hora de luchar y la espada que veis aquí al lado del mapa aquí a la izquierda, abajo esa se va rellenando le damos a los direccional para abajo durante un rato somos no invulnerables sino que hacemos más daño con la espada la reina dijo que esperásemos hasta el final y luego los orcos sus visiones siempre se cumplen pero yo te dije que no tenéis algo para mí la reina nos envió por esto qué mierda, eh la coronita la coronita del chavalito hostia, qué bueno, ¿no? la coronita la coronita la coronita es el chavalito La mano negra La mano negra Te va atacar Martillazo Ah, toma viento Oh, era el martillazo que le va a pegar la cabeza Acaba con los refuerzos Márcalo Márcalo Joder Vale, ya me defiende No 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 ¿Qué ha pasado? Mira la misión ya. Vale. Una cosa es matar a esos Uruks. Y otra muy distinta es convertirlos en nuestros... ¡Sirve a la moderación! Es un... ¡Qué bueno! ¿No me pares? Si ahora me llevo yo a los Notas esto... Y digo que vengo conmigo, ¿no? No viene, ¿no? ¡Boh! Entonces me hemos quitado la habilidad... Esta. Marcar. Y ahora los puedo matar. Matar todos los Uruks y monstruos marcados. Que las voy a comprar. Y ahora si me voy aquí... Le doy para abajo... Y mueren todos, mira. ¡Chun, chun, chun, chun! Y me dan punto. Le doy y me defiende, ¿no? Defiende mi visión. Claro. Y ahora le doy para abajo y lo mato. Otro poder más. Madre mía. Aquí seguí rescatando unos cuantos de esto, ¿no? Todos hablarán de ti, Montalaz. Dicen que nos salvarás a todos. Es cierto. Bueno, vamos a irnos de rollo. Vamos para otra misión. Sabes lo que nos mandan ahora. Venga, otra vez la mujer está del Colacao. Ahí está, mira. ¿Por qué has regresado? ¿Aún no has terminado? ¿Cómo sabías dónde encontrar esto? Él me lo enseñó. No me has dicho lo que quieres a cambio. Solo que descubras de qué eres realmente capaz. Busca a un líder orco. Conviértelo en caudillo. Todos tus soldados serán tu dios. ¿Y qué voy a hacer con este ejército? Tráelo ante mí. Y yo te lo mostraré. ¿Qué voy a hacer con este ejército? Venga, vamos para allá. Nuevos objetivos. Capitán Veneno localiza a Grubli. No puedo creer que haya matado al martillo. La aparición juega con nosotros. ¡Castegadlo! Hostia, un bicho de eso, tío. Bicho de esto me joden que no vea. Venga, ven para acá. Te voy a aprovechar. Ahí va. Se lo vamos a quitar de aquí porque no vayamos a meter la pata. Vamos por aquí. Este. Bueno, vamos a ver cómo sale porque he hecho un lío ya de botones. Vale, de momento hecho lo vamos a hacer nuestro. Más de los que esperaba. Más que matar antes de aislar al capitán. Si quieres escaparme de puertos, me dirigiría a las colinas y sería libre. Lo dudo. Esas colinas están plagadas. Me dio al mundo. ¡La muerte andante! Has derribado montones de Uruks, pero no te has enfrentado a ninguno como yo. ¡Trae la luz! ¡Que va, pego debilitante! ¡Que va, pego debilitante! ¡Que va, pego! Lo tengo que debilitante. Me pone verde. ¡No! 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 Ahora, ahora sí es mío. Ahí está. ¿Qué ha pasado? Espero que no aparezca el asesino. Quiero un día tranquilo. Que se me va, tío. Ahora sí. Pulso para comandar. Comandar. ¿Y ahora qué tengo que hacer yo? Iniciación. Este capitán está ahora bajo tu control. Puedes crear una misión en lucha de poder. Enviar los asesinos al otro capitán. Pulso para continuar. El capitán intentará convertirse en su guardaespaldas. Se crea una misión de lucha de poder. En la que tendrá que demostrar su valía. Continuamos. Pulso para comandar a tu capitán. Y se infirte en el pelotón. ¡Ya está! Es nuestro. Ahora este capitán tiene que ser guardaespaldas. Para poder aspirar a caudito. De un relámpago pronto nace una tormenta. Venga, jugamos allá. Vamos a ayudarle. Tiene que subir. Acude a la lucha de poder de reclutamiento. Vale. Vamos para allá. Ahí van los zombi. Irá. ¡Uneos a mí o enfrentaos a la punta de mi espada! ¡Fuera! ¡Yo sirvo a otro! Debo ayudar a Grublik a eliminar a todos los que lo desafíen. ¡No me importa! ¡Concad con él! ¡Joder! ¡Que es que no los veo, tío! ¡Joder! ¡No me va a dejar, tío! ¡No me va a dejar! ¡Te partiré de tus brazos! Debo ayudar a la marioneta o le cortarán las puertas. ¡Listo! ¡Listo! ¡Viva! ¡No he podido ver cómo murió! ¡Nuestro protegido usa el miedo como arma! ¡Nosotros somos su aliado invisible! ¡Una sombra que se mantiene cerca y lo ve todo, como los elfos! ¡Caminad a mi lado, o morir a mis pies! ¡Detened a los cedidores! ¡No he podido ver cómo se mantiene cerca! ¡No! ¡No he podido ver cómo se puede ver que se mantiene cerca! Vamos al grupo 3, boquero. Joder, por los pelos, piso. No, cojones. Hostia, mira, tengo aquí unos pobres. Ya que tenemos a nuestro catador, acechemos a la presa. Bo. Guarda farda, ¿no? El caudillo eligió a nuestro capitán, pues ha elegido la muerte. Una gran ventaja que nos preparará para esta batalla. Estás el caudillo. Vamos para allá. Sin que nos vea. A ver, por aquí hay una planta. Venga. Es que son más sabrosos cuanto a un plan. Escúchalos, bestias viles y salvajes. Y nosotros utilizaremos ese salvajismo. El caudillo siempre lleva guardaespaldas. La aparición debe de andar cerca. El antiguo guardaespaldas era un animal despiedado. Dicen que el nuevo es aún peor. Yo oí que hizo picadillo al antiguo. Picadillo. Me asquea. Esta maldad me arrebató a mi familia. Como represalia volveremos esa maldad en su contra. La reina tiene razón. Es sabio usar la crueldad de los Uruks contra ellos. Si patrullas cerca de una cornisa. No te acerques mucho al borde. O el montarán... Esto no posee también. Ya que estamos aquí no me voy a matar. A aprovecharlo. Y ahora yo tengo que ir hasta allí. Vale. No me cambies por loco. Pero he vuelto a oír cosas extrañas. ¡Ah! 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 No hay forma de actuar... ...Ese maldito cobarde no se merecía ser líder! ¡Ese maldito no se merecía ser líder! ¡Uff! ¡Unus de Dios! Y no me ha visto nadie Hasta yo estoy callado Para que no me escuchen Venga, vamos allá ¡Cumple mi voluntad! ¡Cumple mi voluntad! ¡Cumple mi voluntad! Debo ayudar a la marioneta Porque cortarán las cuerdas ¿Esto es cosa tuya? Imagino que esperaba sacar Ventaja de ello ¡Morirás en cualquier lugar! Esto ya es un lío aquí tanta gente que madre que los paridos, tío no, ya tenemos otro ya tenemos otro no, ya, 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 ya ya, 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 ya no, ya, 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 ya o la envia y , ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En vez de poseerlo, matarlo Pues le estoy dando a la mierda el botón ese Que no sirve para ahí Encima se han cargado todos los míos Las han matado ¿Así lo tenían que matar? Vale, yo me creía que había que poseerlo, tío Yo lucho por el señor oscuro Y vosotros lucharéis por mí Este es mi dominio Soy el tendillo más fuerte De todo bordo Conduciré a mi ejército Sobre campos de cráneos rotos Vení y díselo Grumplik El plan de la reina Marwen Nos ha dado mucha fuerza No hay que derrochar la fuerza Sino usarla La reina nos mostrará cómo La estrategia de Marwen Da sus frutos Un ejército con el que Enfrentarnos a la oscuridad Un espejo quebradizo Que se refleja a sí mismo Deberíamos volver junto a Marwen Tendrán más para nosotros No te resistas, Celebrimbor Juntos pueden ser invencibles El señor oscuro Sigue débil Nuestro ejército puede destruirlo ¡Madre! ¡Qué pola, qué valía! No se le puede dar cola a cabo A esta mujer Mira cómo se pone ¡Para! ¡Madre! ¿Estás bien? Uy, ya está más joven y todo Sí Ahora que por fin puedo verte Hija mía Tu madre Ha estado sometida al hechizo De un poderoso mago Talion Lo siento Saruman te trajo en contra De mi voluntad Fui a pedirle ayuda Acabé prisionera Dentro de mi propio cuerpo ¿Qué te mostraron Esas visiones? Vi a los siervos de Sauron La torre Y la mano negra Son portadores De gran sufrimiento Si deseas encontrarlos Están Al otro lado del mar de Nurnen ¿De qué fuerzas Disponen? Las suficientes para vencernos Necesitaremos un ejército Aún sigues enferma Descansa, madre Prepararé nuestra partida De Mordor Bueno, misión cumplida Y un trofeito Al mago blanco Saruman es un mystery Con el poder del anillo Podría haber creado Un gran ejército Con el que enfrentarse Al señor oscuro Y eso es lo que haremos Aunque una guarnición No vale de ejército Si Debemos dominar A más caudillos Para lograr un ejército Bueno, pues yo creo Que aquí vamos a dejar el vídeo Y como siempre Deciros Si os gustó el vídeo Un me gusta Si os suscribís Mucho mejor Y no olvidéis De visitar nuestro Facebook Nuestro Twitter Nuestro Google más Y nuestro tweet Con las partidas en directo Seguiremos Continuaremos Con la siguiente misión En el próximo vídeo Adiós Adiós Adiós